En los momentos de felicidad Cuando mis metas logro alcanzar En mi tristeza y en mi soledad Mis miedos, mis dudas y mi ansiedad Tú estás presente, confiable y real Gracias amigo porque en mi camino estás Guarda secretos en tu corazón Tú verás errores, no guardas rencor Abrazas la vida, eres bendición Como un hermano en dicha y dolor Tú estás presente, confiable y real Gracias amigo porque en mi camino estás 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 Gracias Gracias Gracias